Y señoras, prepárense porque ahora les toca a usted, que está en casita, un taco de ojo. Tenemos ahora los galanazos de la pantalla. ¿Quiénes son, Valé? Los futuros bellos son... ¡Taylor Lautner! ¡Eh! ¡Gotísimo! ¡Samuertintol! ¡Oh! Y también tenemos a Ryan Reynolds. ¡Oh! ¡Y uno más! ¡A Rulo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, Rulo! Vamos a hablar de Taylor Lautner, este hombre que, aparte de guapísimo, déjenme decirle que gana 7 millones de dólares por película. ¿No tienes de eso? ¿Cómo te pueden ganar? ¿No lo ven guapos? Claro, guapísimo. Aparte, él es como de mi estatura. No le querían dar el papel de Jacob Black en lo que es el crepúsculo de Luna Nueva, pero se lo dieron porque tiene el mejor abdomen de Hollywood. ¡Claro! ¿Cómo ese dinero? Guapísimo. También está Ryan Reynolds, que salió en Wolverine y su primer protagónico fue junto a Sandra Bullock en la propuesta. ¿Pero adivinen qué chicas? ¿Qué? ¿Qué? Está con Scarlett Johansson. ¡Ay! ¡Pues mi amor! Y Sam Hortington, que está en Avatar, hizo Terminator, el único chico del otro mundo que verdaderamente también es muy guapo y es de Australia. Bueno, pues estos chicos son exitosos, guapos, talentosos y aparte tienen un cuerpo que nos derriten a todas. Y en poco tiempo se han convertido en los reyes de la pantalla, así es que... Vamos a verlo, chicos. Vamos a verlo, por favor, deleítenos. Aunque son jóvenes y sus nombres apenas comienzan a figurar en las marquesinas, su belleza y talento los han convertido en los actores más taquilleros y cotizados de Hollywood. Ellos son los futuros reyes de la pantalla. Comencemos con Raya Reynolds, un joven actor canadiense de 33 años que debido a su gran talento e inigualable belleza ha logrado colocarse entre los favoritos del público. Durante sus primeros trabajos personificó a famosos superhéroes de cómics como Hannibal King en Blade Trinity y el villano Deadpool en Wolverine, el origen. Ambas cintas lo convirtieron en uno de los personajes de ciencia ficción más sexy de la pantalla grande. No había mujer que no hablara del guapísimo y talentoso bombón de 1.89 de estatura, cara preciosa y cuerpo sensacional. Ya saben, abdomen marcado, brazos y pectorales enormes y una actitud arrolladora. Así fue como Raya llegó a Hollywood, decidido a comerse al mundo. Aunque lo primero que a todas nos atrajo de él fue su físico, ya nos ha comprobado que no es solamente el hombre con el mejor lavadero, el rostro más hermoso de Hollywood, sino un hombre muy talentoso que se ha distinguido por ser un actor multifacético, que incluso nos ha hecho reír en simpáticas comedias románticas como Solo Amigos y La Propuesta, que por cierto fue su primer protagónico en el 2009 junto a Sandra Bullock. Pero este es solo el comienzo de una exitosa carrera, porque aún falta mucho que ver de Ryan Reynolds, y pronto lo veremos protagonizando la cinta Linterna Verde y una entrega más de la saga de X-Men y Wolverine. El segundo rey es Taylor Lautner, de apenas 17 años, pero que ya tiene todo para convertirse en uno de los consentidos de Hollywood. Cuando tenía 9 años comenzó haciendo pequeños papeles en televisión y cine, lo cual le ha dado una amplia experiencia que se ha visto reflejada en lo que es hoy en día Taylor Lautner. Pues a raíz de su participación en la exitosa saga Crepúsculo, con el personaje del apuesto hombre lobo Jacob Black, Hollywood le abrió las puertas y lo recibió con los brazos abiertos. Pero Crepúsculo no solo le dio fama y popularidad, Crepúsculo lo convirtió en el adolescente mejor pagado de Hollywood. Le dio millones de admiradoras y la dicha de que ya sean varios los productores que se peleen por tenerlo como protagónico de sus próximos proyectos. Taylor está apenas despuntando y esto es lo que más nos sorprende, pues promete convertirse en uno de los grandes. Y eso lo demostrará en su próxima cinta, Northern Lights, donde ya comparte créditos con Tom Cruise, trabajo por el cual se embolsará nada más y nada menos que 7.5 millones de dólares. No cabe duda, Lautner ya es el adolescente de oro, un actor prodigio que seguramente dará mucho de cablar en Hollywood por varios años. Y por último, no podemos dejar de mencionar a Sam Worthington, actor australiano que se ha convertido en el chico de moda del cine tras su participación en Terminator Salvation y ahora con su extraordinario papel de Jake Zoolie en Avatar, la cinta que ha batido todos los récords de taquilla en el mundo y la favorita para los Óscares. Como Sam lo dijo, el éxito atrayéxito. Y aún falta mucho que ver de este hombre corpulento, cuyo rostro ya engalana las portadas de varias revistas que ya lo nombran el nuevo rostro de Hollywood. Solo nos queda esperar y ver como cada uno de estos tres galanes, que tiene todo para triunfar, toman entre sus manos a la meca del cine y se convierten en los futuros reyes de la pantalla.